Mi vecino, el señor Rojas, pareció sorprendido al encontrarme sentado en la escalera. Jueves 7. Hoy trabajé tres horas seguidas, lo cual es agotante y excesivo. Lo escribí el sábado 26 de julio. Fatal confesión. Esa clase de sufrimiento constituye una rama del octavo grado. Lo que puede terminar con lo que constituye mi razón de ser. Me arranqué las vendas y la sangre dejó su huella en la alfombra. Mi vecino, el señor Rojas, pareció sorprendido al encontrarme sentado en la escalera. Seguramente lo que llamó su atención fue la mirada, notoriamente triste. Me di cuenta del vivo interés que de pronto le desperté. Siempre me han gustado las escaleras. Con su gente que sube arrastrando el aliento y la que baja como masa informe que cae sordamente. Tal vez por eso escogí la escalera para ir a sufrir. Jueves 10. Hoy puse gran empeño en terminar pronto mis diarias tareas domésticas. Arreglar el departamento, lavar la ropa interior, preparar la comida, limpiar la pipa. Quería disponer de más tiempo para elaborar los programas y escoger los temas para mi ejercicio. Es bastante ardo el aprendizaje del dolor. Gradual y sistematizado como una disciplina o como un oficio. Mi vecino estuvo observándome largo rato. Bajo la luz amarillenta del foco debo parecer transparente y desleído. El diario ejercicio del dolor da la mirada del perro abandonado y el color de los aparecidos. De nuevo cayó sobre mí la mirada insistente y surgió la temida pregunta del señor Rojas. Inútil decirle algo. Dejé que siguiera bajando entre la duda. Yo continué con mi ejercicio. Cuando oí pasos que subían, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Los conocía bien. Las manos y las sienes comenzaron a sudarme. El corazón daba tumbos desesperados y la lengua parecía un pedazo de papel. Si hubiese estado de pie, me habría desplomado como un títere. Sonrió al pasar. Yo fingí que no lo veía. Y seguí con mi práctica. Jueves 17 Estaba justamente en el séptimo grado de la escala del dolor cuando fui interrumpido cruelmente por mi constante vecino que subía acompañado de una mujer. Pasaron tan cerca de mí que sus ropas me rozaron. Quedé impregnado del perfume de la mujer. Mezcla de alnistre, del yul. Viscoso, oscuro, húmedo. Salvaje. Llevaba un vestido rojo muy empallado. La miré hasta que se perdieron tras la puerta del departamento. Hablaban, reían al subir las escaleras. Reían con los ojos y con las manos. Eran pasión en movimiento. Cerrados en sí mismos ni siquiera me vieron. Y mi dolor tan puro, tan intelectual, quedó interrumpido y contaminado en su limpia esencia por una sorda comezón. Sensaciones pesadas y sombrías descendieron sobre mí. Aquella dolorosa meditación, producto de una larga y difícil disciplina, quedó frustrada y convertida en miserable venencia. ¡Malditos! Golpeé con mis lágrimas las huellas de sus páginas. Fue un verdadero acierto graduar el dolor. Darle categoría y límite. Aún cuando hay quienes aseguran que el dolor es interminable y que nunca se agota. Yo opino que después del décimo grado de mi escala, solo queda la memoria de las cosas, doliendo ya no en acción sino en recuerdo. Al principio de mi aprendizaje creí que era oportuno ir en ascenso, en práctica gradual. Bien pronto comprobé que resultaba muy pobre una experiencia así. El conocimiento y perfección del dolor requiere elasticidad, sabio manejo de sus categorías y matices y caprichoso ensayo de los grados. Pasar sin dificultad del tercero al octavo grado, del cuarto al primero, del segundo al séptimo, y después recorrerlos por riguroso orden ascendente y descendente. Me apena interrumpir esta interesante explicación, pero hay agua bajo mis pies. Lunes 21 A primera hora llegó el dueño del edificio. Yo aún no acababa de secar el departamento. Gritó, anoteó, dijo cosas tremendas. Acostumbrado como estoy a sufrir injusticias y maltrato, su actitud fue solo un reflejo de otras muchas. Se necesitaría de un artista auténtico para conmoverme, no de un simple aprendiz de monstruo. No le di la menor importancia. Mientras gritaba, me dediqué a cortarme las uñas con cuidado y sin prisa. Cuando terminé, el hombre lloraba. Tampoco me conmovió. Lloraba como lloran todos cuando se tiene que llorar. Si hubiera llorado como yo cuando llego a aquellas meditaciones del séptimo grado de mi método que dicen... Con toda humildad confesaré que soy un virtuoso del dolor. Esta noche, mientras sufría hecho un nudo en la escalera, salieron a mirarme los gatos de mis vecinos. Estaban asombrados de que el hombre tuviera tal capacidad para el dolor. Apenas noté su presencia. Sus ojos eran como teas que se encendían y se apagaban. Debo haber llegado con todísima seguridad al séptimo grado del dolor. Perdí la cuenta. Porque el praxocismo del dolor, así como el del placer, envuelve y inubina los sentidos. Estoy tan sombrío, tan flaco, maliciento. Que a veces cuando algún desconocido sube la escalera, enloquece al verme. Yo estoy satisfecho con el aspecto logrado. Es el fiel testimonio de mi arte. De su casi perfección. Domingo 3 de agosto. No sé cómo ni con qué palabras describir lo que hoy pasó. Pero aún tiemblo al recordarlo. Fue hace unas horas que no salgo de la sorpresa. El remordimiento que tanto practico ahora cobra novedad y se ha convertido en su presa. Es como si lo hubieran creado justamente cuando yo dominaba la escalera completa. Cuando era todo un artista. He caído en un error imperdonable. Fuera de oficio. Inaudito. Y funesto. Si una sola vez hubiera dejado de practicar las disciplinas que este arte exige. Diría que es una consecuencia lógica. Pero he sido observante. Fiel. No sé si podré salir de esta funesta prueba. Jueves 7. Hoy trabajé 3 horas seguidas. Lo cual es agotante y excesivo. En el sexto grado de mi escala. El más indicado para casos como este. Sufrí como nunca. Tanto que los vecinos me recogieron desmayado al pie de la escalera. Aquí bajo los vendajes. Está la sangre coagulada. Las carnes abiertas. Tendré que aumentar o incluir como variedad del quinto grado oeste. De las heridas reales. No se me hubiera ocurrido antes. Quizá fue una inspiración divina esta caída de la escalera. Un abrir los ojos a nuevas disciplinas. Martes 12. No he podido olvidar. Quizá sea castigo a mi soberbia. Pues empezaba a sentirme seguro. A soñar que manejaba el oficio con lastría. Lo escribí el sábado 26 de julio. Fatal confusión. Las palabras traicionan siempre y se vuelven contra uno mismo. Si solo lo hubiera pensado. He tenido que practicar hasta el agotamiento los grados sexto y noveno. Dos horas cada uno. Después, tuve que huir precipitadamente a mi departamento. Por temor a que aquello volviera a suceder. Otra vez sucedió. Cuando el último sol de la tarde bañaba los peldaños de la escalera. Siento su mano aún entre mis manos que le huían. Su mano tibia y suave. Dijo algo. Yo no la oía. Sus palabras eran como bálsamo sobre mis llagas. No quise saber nada. Me estaba prohibido. Pronunciaba mi nombre. Yo no la escuchaba. Mis esfuerzos, mis propósitos y todo mi arte se estrellarían ante su mirada de ciervo. De animal dócil. El arte sacrificio. Renuncia. La vocación es vital. Marca de fuego. Sombra que se apodera del cuerpo que la proyecta y lo esclaviza y consume. Ni siquiera otra vez volví la cabeza para mirarla. Me arranqué las vendas y la sangre dejó su huella en la alfombra. También sangro interiormente. Recuerdo la tibieza de sus manos, esas manos que quizás ahora mismo acaricien otro rostro. Por primera vez en mucho tiempo no salí sentarme en la escalera. Temía que llegara en cualquier momento. Temía que dispersara mi dolor con su sola presencia. Sábado 23. En la mañana, vino el señor Rojas. Pensó que algo me había sucedido al no verme en mi acostumbrado rincón de la escalera. Me trajo unas frutas y un poco de tabaco. Sin embargo, sospecho que no es sincero con su preocupación. Hay algo secreto y sombrío en su actitud. Quizás intenta comprar mi silencio. Yo he visto a las mujeres que me atan en su departamento. Quizás quiere... Martes 26. Junto a la puerta cerrada, para sentirme más cerca de la escalera, practiqué el cuarto y el séptimo grado. Oí sus pasos que se detenían varias veces del otro lado. Sentí el calor de su cuerpo a través de la puerta. Su perfume penetró hasta mi triste habitación. Desde afuera turbaba mi soledad, violentando mis defensas. Comprendí, entre sollozos, que la amaba. Viernes 29. La amo. Sí. Y es mi peor enemiga. Lo que puede terminar con lo que constituye mi razón de ser. La amo desde que sentí su mano entre mis manos. Si yo fuera un individuo común y corriente, como el señor Rojas, o como el dueño del edificio, me acostaría con ella y sería el náufrago de su ternura. Pero yo me debo al dolor. Al dolor que ejercito día tras día hasta lograr su perfección. Al dolor de amarle y verle desde lejos a través de una cerradura. La amo, sí. Porque se desliza suavemente por la escalera como una sombra o como un sueño. Porque no exige que la ame. Y solo de vez en cuando se asoma a mi soledad. Si solamente fuera el dolor de renunciar a ella sería terrible, pero magnífico. Esa clase de sufrimiento constituye una rama del octavo grado. Lo ejercitaría diariamente hasta llegar a dominarlo. Pero no solo es eso. La temo. Son más fuertes que mis propósitos, mi sonrisa y su voz. Sería tan feliz viéndola ir y venir por mi departamento mientras el sol resbala por sus cabellos. Esa sería mi ruina, mi fracaso absoluto. Con ella terminarían mis ilusiones y mi ambición. Si desapareciera, su dulce recuerdo me roería las entrañas toda la vida. Oh, inevitable tortura. Perspección de mi arte. Sí, si mañana leyera en los periódicos. Bella joven muere al caer accidentalmente de una alta escalera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!